...de su playlist para estas navidades, pues pueden escoger a la señorita Laura Bozzo porque está dando sus primeros pasos en la música, cantando reggaetón. Ahora la señorita Laura hace un cameo musical con Raúl Alejandro. Vamos a ver un fragmento de esto, señorita. Gracias, que Dios te bendiga. Y bien. Y bien. Ya estoy con los pelos que parezco loja, pero no importa. ¡Que pase el desgraciado! Está buenísimo.